amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es roberos pedales todas las buenas días para cada uno de ustedes vamos a arrancar este vídeo primero que todo con la señal de costumbre de xd labs les cuento vamos a hablar primero que todo de yo hay luego también nuestro amigo josema por lo menos en el caso de josema es un vídeo nuevo que acaba de sacar ese vídeo nunca lo había publicado lo acaba publicado vamos a hablar un poquito sobre eso les cuento en el caso de joan yo traté de hablar con su coach spin le pregunté spin cuéntame spin y yo somos muy buenos amigos le pregunté si había la posibilidad de yo saber si al menos joan competiese este año que no me tenía que dar la fecha pero al menos si iba a competir este año veis es spin robert todavía eso no lo sé estamos estamos viendo a ver qué es lo que pasa es como el cuerpo responde y todo aquí al final que el hombre no me quería decir mucho no insistía entonces lo dejé tranquilo lo saludé y le dije bueno estamos en contacto te deseo lo mejor con los resultados que andan buscando este joan lo cierto que está muy bajo de porcentaje de grasa y aquí en los vídeos más recientes en el vídeo más nuevo en el vídeo más reciente se ve que está bajo de carbohidratos en el cuerpo se ve depretado qué es lo que está ocurriendo no sé por cierto bueno lo está ocurriendo no sé porque posiblemente vaya a competir posiblemente no pero eso no está seguro yo no lo sé estuve viendo un vídeo de sila donde él estaba hablando sobre la parte la espalda baja de joan más que los pliegues de la piel amigos eso es genético es yo no sé si es porque joan en un momento cuando él practicaba powerlifting llegó a subir bastante de peso posiblemente la todos tenemos la piel igual amigo hay piel hay un tipo de piel que saca estía yo soy uno aquí no se ve no no se ve pero yo tengo todo esto lleno de estrellas la espalda baja también ese es el tipo de piel que es muy delgado y se estira de una manera que cuando se estira se estira hasta un límite donde no soporta más allá y sigue estirando y bueno cuando este trata de agarrar lo que es el cauce de nuevo la piel se empiezan a hacer esas estrías porque las estrías van por un crecimiento muy rápido de ya sea de gordura ya sea por estar embarazado la mujer no el hombre evidentemente y o crecer de masa muscular muy rápido yo no sé si ustedes se acuerdan que mike vencer tenía muchísimo en su cuerpo cambió muchísimo en solo un año y yo creo que eso fue lo que pasó con mike mike tenía todos los pectorales llenos de estrellas también amigos hay pieles que cuando se estiran mucho después cuando vuelven a agarrar su cauce se pegan al cuerpo bien a lo que es el músculo el cuerpo en el caso de ciertas personas cuando le queda la piel estirada claro también va a depender muchas cosas cuando ya es un exceso de peso y se va a rebajar siempre a quedar la piel estirada pero hay personas que llegan a un peso tienen como una aplicación aquí en este ojo que será hay personas que llegan a cierto peso pero que es lo que sucede cuando llegan a ese peso que es extremo cuando van a bajar evidentemente ocurre que baja la piel se estira pero hay otros que llegan a un peso que no es tan extremo una buena gordura pero no una gordura extrema pero una buena gordura cuando baja la piel se pega pero eso no es siempre que ocurre lo que estoy diciendo que pudiese ser ese el caso de joan como quitarlo está complicado a menos que se quiera operar si imagínense ustedes pero cuando una persona se opera para estirar la piel siempre queda una marca tendría que operarse cortarse estirar bajar la piel volver a hacer lo que es la la sutura ponerla debajo de lo que es el a ver yo no sé yo he visto eso he visto eso en la parte frontal del cuerpo no sé si en la parte de atrás también se haga lo cierto es que no necesariamente tiene que ser un handicap un handicap significa que sea algo que no sea a favor de él y pueda arrestarle que se yo lo cierto es que bueno el chico nos tiene a nosotros aquí en una de 3 y 2 como en el desbol porque después de 3 y 2 tiene que ocurrir algo o el hombre batea y pega un hit o un rom o lo poncha recuerden que 3 y 3 ponchado y 4 bolas es base por entonces 3 y 2 así nos tiene joan a nosotros lo cierto es que se ve que el chico le está poniendo amigos vamos a tratar de olvidarnos de eso de ser influencer de ser influencer de todos modos yo puedo hablar de eso ahorita con con josema cuando entremos con josema lo del ser influencer y lo importante que es ya tenemos el caso de chris bonzer bueno despedimos aquí diciéndole lo mejor a joan pradels en su próxima competencia cuando será no se sabe lo cierto que en el caso de josema como les estaba diciendo el video más reciente publicado en su red social dice que tenía muchas cosas que le pasaban por la cabeza imagínense con muchas cosas que le pasaban por la cabeza se montó con un condicionamiento brutal quiere decir que tiene un cuerpo que colabora mucho para tener un buen condicionamiento el estar tranquilo el no tener preocupaciones el tener un cuerpo completamente en paz ayuda a que responda a todas las cosas que se le estén haciendo para poder lograr el 100% sobre la tarima en el caso de josema es lo que estamos hablando anteriormente con lo de joan amigos ser influencer el influencer más poderoso que es sobre el planeta y el culturista más poderoso que hay actualmente y bueno escuchenme usted dirá bueno pero el influencer más poderoso no necesariamente tiene que ser el competidor más poderoso el competidor más poderoso el classic physique por 5 años ha sido Chris Bonser ahora cuando hablamos del influencer más poderoso pudiese ser otra persona que no fuese el competidor más poderoso porque el influencer más poderoso en la en lo que es el culturismo no es Derek Lund porque también es campeón Mister Olimpia de la categoría abierta que si nosotros vemos amigos ya lo voy a decir que es lo que pasa porque la categoría abierta es superior al classic physique posiblemente al público le guste más la categoría classic physique porque está Chris cuando se haya Chris esto va a ser totalmente diferente por cierto Tyler Manner no ha dado todavía el feedback del classic physique eso va a ser tremendo está a punto de darlo ayer dio el de la categoría de la categoría abierta tenía que ser el de classic physique pero no lo ha dado hasta el momento que estoy grabando este video antes de empezar a grabar este video fui a ver no hay nada amigos lo que sucede es que nosotros en el classic physique no estamos viendo a los culturistas con el máximo potencial cuando Joe Wither inventó esto lo que es el mister olimpia y todo lo que ha venido ocurriendo desde 1965 lo convirtió en el evento más importante del planeta porque primero daba dinero y segundo no había limitación para participar si una persona había ganado dos veces tres veces cuatro veces o cinco veces para que entonces nadie había ganado tantas veces hasta que llegó a árbol y comenzó a ganar una y otra vez una y otra vez el que quiero decir yo con esto era para ver el máximo potencial trató de profesionalizar el culturismo el culturismo siempre fue amateo amigos la gente no vivía de él simplemente competía ganaba un evento ya no se le permitía volver a competir en ese evento así era el culturismo antes llegó Joe Wither y cambió todo ahora que quiero decir yo con esto amigos el potencial de Chris Wallstead ese no es un potencial al cien por ciento el de Ramón vamos a no decir un nombre nadie en la categoría Classic Physique no ha podido demostrar el cien por ciento de su potencial porque tiene un límite de peso eso era un crecimiento hasta allá va a poder más y darle al cuerpo con ese crecimiento hasta allá no va a poder más un condicionamiento brutal se puede porque hay un límite el cuerpo no puede crecer mucho entonces ese es el problema ahora de que en el Classic Physique nosotros no veamos tipos con barrigas extendidas pero es que es lógico por la cuestión del peso y es lógico que aunque en el caso de Rubiel ese no es el caso Rubiel tiene un peso extremo pero la barriga bastante plana pero eso son cuestiones que casi no se ven Sanson Daudet ya está comenzando a tener distensión abdominal y eso es que tiene una cintura bastante pequeña y el abdomen no es tan grande o no es tan grande pero está comenzando a ser grande por la cuestión del mismo peso entonces amigos cuando nosotros hablamos de el el máximo potencial de un culturista está claro que en el Classic Physique jamás lo vamos a ver ahora en el caso de Josema amigos honestamente tenemos que esperar que el güez hable ya les voy a explicar hasta este momento todas las cosas que nosotros decimos no tienen valor tiene un valor porque es una opinión la opinión de cada quien tiene un valor pero no tiene un valor a la hora de calificar sobre una mesa y poner a Josema en un puesto tiene los brazos pequeños o las piernas no me gusta lo que es la curvatura no me gusta como posa posiblemente gente diga esto hay otra gente que dice bueno el condicionamiento brutal la estampa tremenda seguro un top 3 Mr. Olimpia tiene 22 años de seguro va a dar la pelea para ganar Mr. Olimpia pronto porque tiene eso positivo de la edad aquí no funciona eso porque sencillamente todo lo que nosotros decimos es una opinión fuera de lo oficial fuera de lo que si tiene poder como la opinión de Tyler Manning que fue uno de los jueces que lo calificó y también uno de los jueces que lo va a calificar en Mr. Olimpia entonces dependiendo de lo que diga Tyler Manning ya nosotros vamos a tener una perspectiva diferente yo me voy a acatar a lo que dice el juez Tyler Manning cuando digo atacar significa atacar atacar no acatar perdón tiene acatar atacar no acatar significa obedecer en el sentido de que es parte del aprendizaje es la manera como él ve el culturismo el juez entonces una buena parte como ve el culturismo y el juez significa que bueno uno aprende a pesar de que muchos dicen que él no sabe lo que debería saber pero uno aprende porque es la manera como él está viendo las cosas y nos da a nosotros una idea de lo que realmente puede ocurrir en el Mr. Olimpio si nuestro amigo José Manval va al 100% ok entonces bueno amigos este es lo que hay se pide como siempre roberos pedales con la señal de costumbre de XT Labs la señal de costumbre paz y amor deseándole lo mejor a estos dos chicos hasta luego adiós la 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 la